aquí tenemos a sin miedo agárrate si espérate que el se esta dando un trago del micrófono tuyo a veces me travestiza disfrutalo sácatelo secretaria por favor anota el numero si lo aplastaste el te ganó asuntos personales quiero algo que quiero que se entienda si soy el doble de arcana me tocó la oportunidad de interpretar a un gran artista famoso millonario empresario veredico leyenda si mi amigo anuel vino el otro día gran artista pero que es la que te crees la leyenda te tiro si celébralo mamadita lo que no me gusta es que me estén involucrando en cosas personales por eso digo así mamadito porque eres un mamadito no anuel te voy a decir por qué si júralo el quería irse viral si agarró un contenido mío para hacerle fronteo al verdadero arcana porque el hizo eso porque no el hizo esa payacería cosa personal que le quilló bastante al arcana el tengo rumores cosa personal entre ellos si que a mi no me incumbe ni entiendo porque yo no abundo en cosas personales de ningún artista veredico pero el ya me tocó mi contenido y me late que el lo hizo para hacerle fronteo a mi artista que yo interpreto júralo yo hice viral al doble que lo interpreta el doble tuyo anuel a mi me mama el bicho oh el cabezano o sea tu te consideras más duro que el no verdad no el verdadero anuel también tiene que mamarme el bicho oh anuel disfrútalo a ese nivel pero y por qué porque yo soy el rey mago de la red y el no tiene que usar el uso mi contenido para irse viral oh 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 tu entiendes que el duende malpado que es lo que tu eres el duende donde fue que tu naciste donde fue que tu naciste yo soy descendiente de padre dominicano criado en la emisora del encanto gobierno urbano oh no tu naces gobierno urbano canto cabrón mira alca si anuel te hubiese tirado que te iba a dar una moña para que tu le hagas una tiradera a tu propio líder a tu ídolo mírame tu lo hubieses hecho respeto pureza y lealtad si mejor que se vaya a virar el mamá de tu bicho yo le voy a dar mi precio au disfrútalo lindura chúpalo con mi ají millones de dólares a ver si yo lo voy a coger no lo va a hacer cuando yo le he dicho cuando yo he dicho que yo quiero de que dólares de mi velero artista canto cabrón el tiene su cuarto y mi artista tiene su cuarto aproximadamente cuánto tú tienes una cuenta bancaria oh y por ella pregunta para saber ella tiene una fantasía con papi ay secretaria toma cuenta tú no tienes oye lo que hay dale un preview que ya está el pantalón si tú tienes oh au lindura chú ve oye suéltame bueno ve míralo ahí el sable a los doctorcitos está el no 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 porque hay veces que uno te va a desahogar si como el doctorcito toma toma el colombio esa es tu cuenta bancaria no mami tiene mucho dinero mami oye que es la que hay alca tiene trate en tu casa si vamos a hablar de que pase tú vives sola no es lindura di que vives sola tú soportarías invitarla a él un día a comerse una espagueti ella sin miedo soporta ella con este calembo ay tú quieres garganta profunda en que en que montura tú andas yo ando en hay veces que ando en una platanera tajo si hay veces que ando en el en el moto en la moto tajo hay veces que ando con ellos dos también a pie de regalo con los pies de aquí a ahí porque tengo una van del 97 ajá y cuando tú le echas aceite si en media hora se mete de aquí a a la puerta de afuera ajá pero tengo un equilibrio órale que cuando yo te agarro y yo te digo que yo soy fiel venga acá espérate y sé que tú no eres como cualquiera doña Percha te llaman no te hagas espérate no te hagas la bruta mami yo sé que te gusta si no hay condona le damos con funda 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 y le damos con el pulgar ¿cuánto tú tienes invertido en prenda? 300 mil dólares hay solamente en esta mira tú sabes que eso es diamantes esta dice 14k si tú lo ves ahí ¿no? 14 kilómetros no no 14 kilos hierro Riding bendiciones con tu cabrón Alca Game Master ¿qué te opinas de esa mujer así como ella? tú desde tu percepción la peligrosa peligrosa desde tu experiencia peligrosa mírala bien de pura por favor peligrosa peligrosa ¿por qué? ¿por qué? no te saboreas la que hay la que hay bueno pero no te mira tu cámara porque tú te estás mirando para allá para ver la pantalla para ver es un hombre lindo Dios me bendiga ¿qué te opinas de lindura? ¿tú crees que le va a ir bien a la mola a la papi Alca? la verdad yo tengo que llevar a la mujer a la fiscalía para que le dejan el alejamiento porque no se quieren despegar me quieren mantener está bien que yo estoy bueno brother oye lindura Arcángel ok la maravilla RD acá el dominicano que se entienda wey si la maravilla RD la gente sabe papi una marca ¿tú crees que tú de los dobles era el que más nene el que más se busca el que me vento hace hey oroló fue el que me vento hace aquí ellos viven atento a lo que yo hago todos los dobles por ejemplo los dobles del alfa de anuel el encuentro de los dobles realmente surgió aquí en esta emisora verídico pues Brailin que la aplicó a partir de ahí comenzaron ellos a ser virales la gloria ya digo ¿cuál tú crees que es el primer doble? eres tú que yo te he entendido ¿por qué tú entiendes? y Darianchi el imitador de Darianchi estaba antes de mí ¿era doble? no imitador no ¿qué era él? usurpador es verdad es verdad porque él decía que era yanqui exacto él iba a los conciertos diciendo que era yanqui yo me identifiqué como el doble una marca exacto yo no quiero ser Arcángel nadie puede ser como él jamás él es único papi no hay nadie como el verdadero Arcángel papi hay dobles de Arcángel en otros países que me han dicho como que tú lo haces yo le he dicho mira oye 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 esto Arcángel porque a la gente le encanta es que soy no soy doble yo no soy doble maravilla yo soy un clan oralo que tú eres un clan el virus del internet presta atención mira porque este es la mejor yo soy el punto G oye este es la mejor el maldito punto G canto cabrón cálmate espérate 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 déjame decir yo sé que estás pendiente ajá y consciente sí en tu maldita mente ajá te gustan las mujeres pero te encanta el video tú estás clara mami es verdad eso a ti te gusta no te han comentado algo de mí que te han dicho que lo tengo grande que me han rico cesado jajaja jajaja júralo 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 mañana mami presta más atención la rojita oye tú me tienes roja oh y por qué él te tiene roja ¿eh? ¿por qué te tiene roja? míralo porque me está mirando ¿y te gusta eso? que él te mire que tiene vuelta loca el mojadero style desde que se quité el pantalón júralo del río ni los payatos yo no, no te lo saques, espérate espérate mujeres espérate no, no, tú no tienes voltaje oye préstame atención, por favor ay, esto no tiene madre, señor préstame atención tú eres, oye, tú eres el mejor dando consejos tú tienes una metáfora a otro nivel, mira, yo tengo un pana déjame mencionar tu nombre de un pana, un pana mío que se llama Tony Tony, 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 está pasando por una situación difícil, ¿qué negocio tiene Tony? él no trabaja pero está pasando una relación difícil, las mujeres lo mantienen también lo mantienen y no trabaja esto es tu cámara lleva, lleva tu cuenta ¿cómo? Tony así le dicen a Tony, sí dime, dame un consejo a él que no quiere trabajar y lo mantiene y la mujer lo quiere botar, ahora él no tiene donde ¿dónde viví? esmérate espera, ustedes se conocen Dios mío, trabajamos juntos ¿y tú eres Tony? no, Tony, un pana mío, mira en tu cámara dale un consejo tú quieres que ella te mantenga como ella me quiere mantener a mí te pongo un consejo a Tony te pongo un consejo a Tony es para ir calentando que ahora es que viene lo bueno no quiere trabajar y le está yendo mal en el amor muy mal ¿y qué edad tiene? como 28 años Tony antes que era que estés acuérdate de lo que te estaba enseñando tu madre sí tu primera crianza órale es lo que va a determinar qué tipo de persona tú tienes que ser y el deseo del corazón de tu madre que ella siempre ha querido que tú seas sí acuérdate de quién tú eres poca palabra deja mucho querer si canto cabrón Alca ya hablando en serio fuera de coro mándame a Tony a mi llévalo ahí a mi a tu oficina la maravilla RD42 papi 14 millones de seguidores te lo llevo ya mándame ahí al Instagram te voy al trabajo si quieres trabajar si no te voy a voler melón canto cabrón como lo voy a volar no hay ok espérate Alca fuera de relajo tú no has sentido ningún tipo de presión hasta el punto que tiene que soltar el personaje muchas veces a qué nivel a que a mí una vez yo iba caminando sí solté el personaje ahora una vez con Rochi cuando cayó que pasó un mal momento en su vida que cayó preso una situación con una menor que recorre ese señorita mucho antes esa no iba a costar tanto chavo como querían cobrarle a él por supuesto si me la ponía el fretero durísimo ahora bien pasó un momento y vaina y a mí me jalaron en su momento Alcangel había abogado algo sobre esa situación no sé si a favor o desfavorable sí porque acuérdate que le estaba diciendo para darle vaina a Rochi que es un elegante ajá ok está todo qué pasa ay mira acá acá me ven una foto una foto cuando voy que me acerco te encañoran te encañoran te encañoran en el cuello creo que te dice Rochi nosotros somos guau guau te entraron y por eso tú alquil no eso fue algo que yo me sentí mal te dieron pila de galleta y de todo me hicieron a mí no me vio un poquete grande yo te voy a decir algo ajá hay veces que hay cosas que pasan y como Dios existe y yo hay veces que hay sueños y hay metas en un ser humano yo no pensé en si tenía mucha vergüenza porque tengo familia claro y podía enfrentar esa situación porque tengo relaciones que valen más que dinero sí podía como enfrentar esa situación de una manera que si me hubiera dado el gusto de que vamos a hacer esto y esto bra juego con ellos juego con ellos también se da fuego si hubiera querido ir a Ficalía el primero que cae preso es el que sube el video claro yo quiero que Dios me bendiga no voy a pagar mal por mal no hay que ser viral para todo no tienen nadie que ser viral a través de cosas malas eso no es de canter me agarraron con Anuel también y me dieron ahí me dieron unos golpes con Anuel con Anuel pero cuál el cabezón y yo lo único que hice fue seguridad me hice el loco y como se llama el cabezón yo no soy el verdadero acá yo soy la maravilla 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 yo soy una marca que dice tu familia sobre la imitación de este personaje a lo primero nadie me apoyaba orgullosa papi como que fue escuché una voz como así arcángel perdón no en serio hay veces que yo oigo arcángel júralo júralo arcángel no es verdad yo me soñé con arcángel el otro día que te soñaste con arcángel wow wow mi doble mi doble mi doble mi doble vamos a cambiar de identidad ahora yo voy a ser tú y tú vas a ser yo que rico te vas a viajar por todos los países te encantarías tuve mujer hasta chilena hasta china de china te encantarías te estás muy mortificada por eso mami cómo sería una noche con ella mírala bien descríbeme las 7 de la noche hasta las 3 de la mañana ya chula una vaina y mami descríbeme en parte mami el temor total espérate espérate estamos en vivo espérate espérate así mismo yo te lo voy a tirar ahí estamos en vivo mire yo estoy tirándole un par de fotos aquí lleguele un reloj desplasticado dale un close ahí míralo ahí échame para acá ven para acá para donde tú estás sentado para que te vea a todo gas uff fíjalo ahí fíjalo ahí disfrútalo lindura mi alquina mi alquina lindura disfrútalo me lo bajo ey no déjatelo y va a comenzar de fotos ahora oye alcacienes de ahí vamos a hablar vamos a ver otra vaina ven vamos a contorrar el tigre ya tú no estás haciendo actividades ya tú no estás haciendo nada en chelcha como antes no ya no lo que pasa es que yo estoy un poquito molesto porque tú estás molesto porque yo estoy internacional si yo soy un famoso muy internacional ahí me conocen yo tengo seguidores chinos claro yo estoy claro de eso china yo tengo seguidores china alcángel ahí me siguen hasta haitiano por la locura la maravilla habla con él como tú quieras habla con él fluye maravilla alcángel la maravilla dominicana eh cuando tú te buscas por fiesta mensualmente eso depende pero yo te mantengo contigo tú muchacho tú marido no un aproximado un aproximado no te sé decir pero a mí me entran diario me entra dinero y cuando me quito una ropa tú no vas a ver más nunca ¿por qué? porque no la repito no la mando a la la regalo órale pero ¿por qué? la gloria de Dios en esa ropa que tú tienes puesta ¿cuánto tú tienes invertido? ¿qué dice ahí mami? yes alá lo único chino que yo tengo es la cadena porque no tengo de otra te pregunté que cuánto tú tienes invertido estate tranquila mami ¿quieres seguir viendo? no espérate espérate eso valen como algunos 20 si está bien 20 mil no exagere mami alca alca no me describiste la noche llena de pasión con ella me va a volar esa vuelta ya son cosas que si ella quiere no pero háblalo planteame una hipótesis de cómo sería fluye a mí me están esperando en mi casa si mentiste tres mujeres ya está bien pero ella sería la cuarta alcángel mira wey ¿cómo sería? te tengo nervioso desde aquel lado estoy nervioso mami lo que pasa es que imagínate tú nunca has visto nunca hubiese visto en tu vida una mujer tan bella como yo con yo que ella se pasa también mándame fuego con lo que tú quieres mami mándame fuego con el amor de Teo claro dime la verdad yo nunca he visto en mi vida una mujer que está tan ansiosa que se saboree cuando va a ver que habla conmigo disfrútalo hay que saborearse obligado porque tú estás demasiado bueno nunca te me cotice porque desde que llegaste tú ¿cuánta pólvora tú le tiraría a él? me pusiste a mojar todo hasta la sábana ¿cuánta pólvora tú le regalarías? lo mismo que te echar a ti eso es mío pero usted lo quería lo mismo polvo que yo le echar a él te lo echaría a ti pero a mí tú me echarías los polvos en los pies y a él también tú estás tú eres dura de verdad ella la tiene ya tú no puedes cantar la canción la es dura peticiones para ti la tiene prendida espérate ya tú no puedes cantar la canción de Arcángel ya no se puede ¿por qué? te pregunto porque ahorita te pusimos un instrumental y te pusiste a improvisar en vez de cantar Caminando no mira lo que pasa es que yo te voy a decir una cosa sí ponme claro ponme claro estaba improvisando pensaba que íbamos a hacer algo una dinámica o algo me pusieron ese instrumental pensé que yo improvisaba o algo íbamos a meter la carete pensé que tú íbamos a entrar o algo yo no sé pero entré algo a ver si había alguien más que iba a entrar también conmigo ahora bien sí vámonos a lo nuevo ¿qué es lo nuevo? vamos mierda lindura te imaginas lindura sacándote el néctarela así cuando salen gotas topa pero ahí lindura topa topa lindura topa ahí la serpiente lindura te imaginas eso salimos de abaca ajá entrecantos de abaca el paquete sí pero no está por el micrófono mamá quien nos venga a frontear se lo va a llevar quien lo trajo le damos la muel ok pasa el tiempo tengo dinero respeto para dar arcángel arcángel doble la gente sabe la maravilla perdón maravilla 2 una marca la maravilla RD maravilla el virus del internet se conventó en pandemia de latinoamérica maravilla ahora mismo séme sincero tú estás utilizando algún tipo de sustancia prohibida ¿sí o no? ¿cómo? se está utilizando algún tipo de sustancia prohibida ¿sí o no? ¿y tú crees para poder inventar un artista como él hay que estar sano en la cabeza solo verde solo verde solo verde solo Hulk después de las 12 de la noche se para esto oh no pólvora también a la roa él le da la roa a la roa a la roa a la roa a la ro blanco manín manín ¿qué te opinas de las controversias que está pasando ahora mismo con Jailín te caches y ese co Jailín es un ejemplo a seguir para todas las chapeadoras que están en la calle que se lo dan hasta los limpiagotas oh no así que si usted va a chapear usted está en la calle dándose una arra ajá que valga la pena puñeta con tu cabrón que va a estar criticando Jailín viera así como él mía le doy yo le doy al vecino le doy a tu hermano yo mismo yo mismo le consigo pero tú estás loco esa nare tú le darías fuerte ese trofeo de nare pero ella supuestamente ha cogido pilas de tigres ¿qué te opinas? manito mírame su vida privada hay que respetarla órale que se sepa que ella es una chapeadora sí de prestigio pero ella dice que por amor que está con Tecachi por amor al dinero tú me entiendes Tecachi ya Tecachi con esos celos eso no es de gantel tú no criticas eso es de gantel el hombre que le da a una mujer es un de gantel tú no criticas a las mujeres que le dan por su cuarto el hombre que le da a una mujer es un cobarde pero a mí me dijeron que tú matabas a una noviecita que tú tenías de que a golpe oh al contrario mírame la partida que tengo yo ahí que me daba golpe a mí oh yo no me decía a ella ahí pero mami pero estoy botado o no estoy botado con el sangre de rosita ah pues te gusta que te den golpe y que me la griten también como tú se la gritaría el como dale mami ah 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 pues un gato que tenemos aquí está abierta a ti yo te la gritaría más rico como excitante como jajaja dame leche mami dame leche mami dale que te quiere escuchar dame leche mami dame leche mami tirame un bolsillo dame leche mami sí no te cae la bruta mami yo sé que a ti te gusta si no hay condones le damos con funda 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 confundano con funda no confundano con sacos y con sacos y con sacos maravilla viene a pittori maravilla que no te gusta el género ahora mismo que no te gusta que no te agrada hay muchas personas haciendo inversiones y esas cosas yo estoy tranquilo dice que no te acercan el verdad el real sin estar pegado con roma que usted das ajá hay muchísimos artistas si pegados en este país ajá yo estoy pegado en todos los países latinoamericanos la gloria le doy a dios amén que como yo llego a un lugar yo soy la para toma 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 lindura si tú pudieras hacer algo que no el honguito ese que anda por ahí bien honguito honguito que lo que tú dices que pasó con honguito 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 que anda por ahí nos vamos a quedar raro la flor y en todos los lados y que te hizo él no yo monto la clara de ahí a ir a la clara móntala sin miedo no temas usted está incómodo conmigo donde yo llego tú te sientes arcángel y tiene que montar una pampara y siempre tiene que estar segreteando que llegó papi arca porque se tiran fotos con papi y con él no 2, 3 2, 3 te puedes contar pero yo no tengo la culpa bendiciones para todos los que aprueban este personaje no tengo la culpa lo que pasa es que la persona cuando tú comenzaste esta carrera tú tenías una humildad que no tienes ahora ya cambió o sea que está arrogante quienes se quedaron siendo duros no abundé nunca en ese maldito tema porque era en una plataforma que nunca me había entrevistado a lo poco entonces quienes se quedan siendo duros aquellos que siempre conservaron su humildad que lo llevó a la fama que nunca acogieron la arrogancia ¿me entiendes? y los que acogen la arrogancia la abrazan si dejan de gustar o gustan menos y hoy en día tú sacas cara por todos esos cabrones mañana esos cabrones llegan a ser grandes ¿cuáles son los más agradecidos del género? los más agradecidos primeramente a Anuel Anuel sí ¿por qué? sí a Anuel a Arcángel le tiró artista famoso millonario empresario rico leyenda le tira leyenda le tiró siéntete contento celébralo cuánto cabrón una leyenda te tiró ¿cuál más? es más mal agradecido no puedo decir nada de Rochi porque Rochi es de aquí de Dominicano y después después de lo que te hicieron puede hacerte un lío no no tanto eso ¿qué de lo tuyo? Rochi Rochi yo lo vi voy a decir voy a aclarar esto sí acláralo por favor yo vi a Rochi ¿cuándo? no hace muchos días y yo me sorprendí ¿por qué? porque yo al ser el doble de Arcángel y el artista que él es no reconocido tan internacional como era él y que yo soy reconocido en países que a Rochi no lo conoce ¿veredico? Rochi a mí no me grabó ¿qué no? Rochi no me mandó sin contenido ¿te sentiste mal? Rochi me dijo ah mira el culón de las redes ¿qué es lo que es contigo? yo le dije ¿qué es la que hay papi? la maravilla guagua guagua pues él es dominicano yo apoyo al dominicano claro no tengo que ver con nada asuntos personales de ningún artista ni nadie Rochi me saludó así mira tú estás todo ¿te dijo? y me hizo sentir bien júralo porque él me demostró una humildad loco hermano que me sorprendió uno de los pocos artistas que yo he visto humilde tan humildad hasta el sol de hoy y mira que cambié el personaje papi tú sabes un artista también humilde que yo he visto ¿cuál? Bolín Bolín 47 Bolín 47 manito era jebo de ella mírame güey es verdad le daba tabla ah no pero no hay nada entre tú y yo se acabó discúlpame no no las mujeres de los amigos son pana grábate eso canto cabrón ¿cómo fue? las mujeres de los amigos son pana son pana respeto por esa lealtad canto cabrón mamavilla oye que es la que hay sí ¿qué pasa? todos los tigres que vienen aquí hay omega el fuerte omega el fuerte sí omega ajá mírame güey 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 ey perdón yo no he visto uno más bacano que omega ¿qué no? yo no he visto un artista más bacano omega ¿por qué tú lo dices? mi madre yo no he visto un artista más bacano omega ¿por qué? omega me muestra en el carro y me da mi mujer tal vez ese cuarto bayera bayera pasándole un pañito a él secretaria darme mil dólares a la lindora sí por favor mil dólares a la canto cabrón ¿cuándo? mil dólares mil hojas de mascota alcángel no vienen de tanta página maravilla ¿qué es lo que más tú le agradeces a los fanáticos que te han acogido a este nivel? gracias por la aprobación de este personaje sin forzarlo espero que entiendan que el triunfo de un hombre surge de cenizas los errores que diariamente comete papi ajá los errores los fracasos el fracaso tuyo no está en que te caíste con tu cabrón el fracaso tuyo se esconde la falta de valor que tú tengas para tú levantarte y tomar la rienda verídico ¿bien? sí y el tiempo te va a decir quién es quién ok dámelo un consejo a esos tigres que no les gustan darle cuarto a las mujeres mira chapeadora déjeme ella es ella es yo soy un tipo de persona que tiene un maldito anillo a quien le da con esa vaina hay veces que hay mujeres que ponen a los hombres malos hay veces que hay hombres que ponen a las mujeres malas también que la encierra la cosa es saber corresponderse porque no es verdad que si por ejemplo no vas a suceder nunca porque fuiste de bullying si un ejemplo estamos fui de bullying de todo lo que viene a esta camino ok oye tú no te vienes un cilantro ancho bueno película de bullying tú serás mío también oh oh usted redó eso es barato mami a qué precio tú solo tienes ella depende ¿cuántas libras quieres? ¿cuántas libras quieres? depende el servicio que sea porque estamos distribuidoras con Rippy es una empresa no porque él me regaló mil dólares vitamina ñ pero tú oye la vitamina ñ game master ¿qué es eso? aquí no auto import sí óralea au 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 déjame hacer mi chirripa papi claro claro aquí no auto import bendiciones para ustedes allí están los mejores vehículos papi sí y también hay hay ¿cómo se dice esto? importaciones también al carete que la traje de todo ok antes de cerrar antes de cerrar Carlos Truss Truss Carlos óraleo el gourmet del canto mira ¿qué te opina del retiro de Daddy Yankee así de manera yo crecí viendo Daddy Yankee ¿qué te opina de eso cuando lo viste entregándose a Dios? Daddy Yankee es para mí no no mírame yo crecí bailando la música de Daddy Yankee óraleo sí pero lo que él te quiere decir es ¿qué tú opinas? pero déjalo hablar realmente porque tanta controversia no quiero abundar mucho porque Daddy Yankee es uno de mis artistas favoritos yo de verdad definitivamente ya te tiene nervioso sígueme diciendo sí ya me deciste algo en los oídos párate no me gusta mucho que me secreten no te gustan mucho no me gustan los secretos a ti no le gusta ni mierda yo no sé que a lo que le gusta a ese tipo dímelo en público y se lo dice ahí bajito en el micrófono dímelo en público aquí hay un anillo igual no te creas dime que no le va a poner un anillo de eso dime que no por favor acá dime que no quiero publicar algo en todos los lados nosotros estamos aquí eso es todo parte de parodia pero yo quiero decirle algo a toda mi gente por ese anillo con aceite que hay que sacarlo sí porque yo le tomé la medida a ella yo no quiero ya guardar el secreto nosotros no estamos viendo mami perdón pero no aguanto más tú lo vas a comprender en vivo que ustedes están mangando no te creo nosotros estamos pidiéndonos en secreto en muchísimo tiempo y hoy es el día que yo quiero decirle a ella algo el que atención atención no te creo ni yo tampoco ahora me lleno tiempo jajaja no te voy a hablar ya tenemos tiempo ahí dale ahí espero jajaja bueno mi gente jajaja tenemos tiempo viendo jajaja tenemos tiempo el nombre jajaja díselo sin miedo jajaja ahora lo que tú te enamoraste de ella voy a aceptar tu compromiso jajaja 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 aplato jajaja jajaja entro ¡Gracias!